Es un esfuerzo del Ministerio de Justicia de la provincia, del Ministro Gustavo Ferrari, obviamente de María Eugenia, María Eugenia Vidal, nuestra gobernadora, el municipio, el municipio detrás de una oficina de atención a la víctima. A ver, nosotros tenemos oficinas de atención a menores por la cuestión de abuso y demás, que es el área que lleva Fernanda Giordani, que es el área de minoridad, de tercera edad, etcétera, los que tienen las personas con capacidades distintas. Pero en este caso es un esfuerzo conjunto porque hay una parte del Estado que atiende a la persona que es la persona detenida, a la persona que está procesada, etcétera, pero no justamente a la persona que es la víctima. Entonces, de lo que se trata es de que desde el municipio se pueda tener una oficina, una oficina con la provincia, para poder producir todos los informes que requiera la justicia de modo tal de que haya acciones rápidas. Esta es la primera y tiene el sentido, además de que esto vaya fundando muchas oficinas a lo largo de toda esta parte del Gran Buenos Aires.